¿Te gusta la frutilla? Me encanta la frutilla. No, o sea, no soy tan, así que, ah, me muero, ¿verdad? Pero me gusta, me gusta. Sí, me gusta. Estuvimos, estuvieron por Areguá. Sí, te fuiste alguna vez a la Expo de Frutilla, otros años, ¿verdad? Nunca me fui así en la Expo de Frutilla. Pero pasaste por ahí. Pasé por ahí, sí, sí, pasé por ahí. Mucho movimiento cada año, pero este año es un año bastante perjudicial, ¿verdad? No porque queremos, sino porque no hay otra opción, ¿verdad? No hay otra, no hay otra. Sí, y nuestro compañero, David, ¿verdad? David estuvo ya recorriendo por Areguá, ¿verdad? Se fue para, no sé si se fue, pasó, no sé cómo fue. Todavía no le pregunté, pero me va a estar contando por eso. No le quise luego preguntar, porque quise que él le preguntó un poquito, ¡ay, ojo, reíjese! Entonces, no se calla más. No quería hacer que converse con Karen Cáceres juntos, no le va a faltar temas a ambos. Bueno, lo que sí que se hizo un recorrido, ahora se mostró la cantidad de gente, respetaba muchísimo por sobre todas las cosas, todas las medidas sanitarias, pero este material es acorde, ¿verdad? A que Alto Paraná, Asunción y Central no pasaron a la fase 4, entonces esto es más perjudicial inclusive. ¿Quieres ver el material? Vamos a ver el material. Adelante. Paraguay, en el corazón del sur, Paraguay. ¡Ojo, esta tierra! ¡Dentro! Las cámaras de visión y comunicaciones llegaron hasta el departamento central, uno de los departamentos de los cuales fueron afectados, en el sentido de que no van a pasar a la fase 4 de la cuarentena inteligente. También sabemos que el departamento de Alto Paraná tampoco va a tener el privilegio de pasar a la cuarta fase de la cuarentena. Y también la ciudad de Asunción. Vamos a recorrer un poquitito con la cámara de visión y comunicaciones para ver cómo se encuentra la ciudad de Aregua. Sabemos que arranca en junio hasta septiembre la expo frutilla y queremos mostrar a la gente de Villarrica cómo es el movimiento que tiene la ciudad del departamento central. Sabemos que la ciudad del departamento central es Aregua. Vamos a estar también mirando y preguntando también a la gente. Vemos que se respetan las normas de seguridad que, bueno, sabemos que el Ministerio de Salud Pública exige el uso de tapabocas y como podemos mirar hay mucha circulación de personas en el lugar, pero también que cumplen con las normas sanitarias. Y queremos preguntarle también a las vendedoras si afecta o no el que no suba a la fase 4 de la cuarentena en Aregua. Porque sabemos que la ciudad de Aregua se hace de dinero con el tema de la frutilla. Sabemos que Aregua es representado por la frutilla. Vamos a hacerle unas preguntas a la señora. ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? Está bien. Bueno, sabemos que el departamento central y la ciudad de Aregua, que es del departamento central, no va a avanzar a la fase 4. ¿Afecta económicamente eso a la ciudad de Aregua? Sí, muchísimo afecta. Porque nosotros esperamos la visita de la gente para que compren nuestro producto y no entra. Sí, tenemos nosotros todos los protocolos sanitarios. Y nosotros le pedimos a los clientes que por lo menos nos ayuden en eso. ¿Cómo va? O sea, ¿está avanzando progresivamente, positivamente, las ventas de los productos? Como sabemos que son chantilly y también de frutilla en tu local, señora. Sí, tenemos todos los productos habidos y por haberlos. Y solamente necesitamos la ayuda de las personas, de la gente que viene a visitarnos para que compren. Comparando con el año pasado, sabemos que el año pasado no tuvimos cuarentena, tampoco el tema del coronavirus. ¿Piensa que va a haber caso o recurso en el sentido de ventas de los productos que está ofreciendo Aregua? Sí, muchísimo. Apenas el 10% estamos vendiendo de todo. Apenas. Esperamos más, por lo menos el tiempo que estemos acá. Bueno, para la gente del interior que quiera venir, ¿a cuánto están los productos? ¿A partir de cuánto uno puede venir a llevar algo? Tenemos el chupachú, que está a 5.000 cada uno. Tenemos el helado artesanal a partir de 5.000. El chantilly está a 5.000, 10.000, 15.000. El compón está a partir de 10.000, 15.000. Tenemos la porción de torta, todo a 5.000. La torta entera a partir de 40.000. Y o no, no a partir de 25. Y o no, no entero. Después tenemos la pasta flora, 5.000, 10.000 y 15.000. Tenemos los licores también de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Así que la gente ya sabe dónde también venir a comprar. Gracias, señora. ¿Su nombre me recuerda? Mirta Torres. Ahí está, Mirta Torres, muchas gracias. Y vamos a seguir recorriendo, compañeros, porque como ven, en nuestra cámara de visión y comunicaciones hay muchísima, muchísima gente en la ciudad de Aregua. Vamos a pasar a otro vendedor para preguntarle si afecta o no el tema de la cuarentena y también el tema de que no pasa a la fase 4 de la ciudad de Aregua, también en el departamento central. Buenas. Me gustaría saber su nombre. Sí, María Griselda. María Griselda. María, ¿cómo? María Griselda. María Griselda. ¿Afecta o no de manera que la ciudad de Aregua no pase a la fase 4 de la cuarentena inteligente? Realmente a los productores nos está afectando un poquito el tema de que no pasemos a la fase 4. Pero nosotros estamos cumpliendo todos los protocolos del Ministerio de Salud para cuidarnos entre todos. Así que le invitamos a la gente que se acerque con el tema de su tapabocas, lavado de manos, para seguir cuidándonos entre todos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando de parte de ustedes hacia la ciudadanía? Sí, nosotros tenemos nuestro lavadero de lavado de manos. Utilizamos el tapabocas, utilizamos el alcohol, pedimos a la gente que mantenga el estanciamiento social. La gente que viene en familia sí está junto aquí, pero una vez que compre todos los productos, ya deben ir a consumir en otro lugar para evitar la aglomeración. Para evitar la aglomeración. Y decime, ¿a partir de cuánto uno puede venir a comprar en tu local? 5.000 guaraníes, ya encontramos el tema de los postres. Todos tenemos el mismo precio porque estamos en un comité y no podemos cambiar ni variar el precio. Agüe llévan te ame, agüe rúco señee, que no subí pura hei, agüe arito bebe. Agüe llévan te ame, agüe rúco señee, que no subí pura hei, arito bebe. Agüe llévan te ame, agüe rúco señee, que no subí pura hei, agüe rúco señee, que no subí pura hei, agüe rúco señee, que no subí pura hei, agüe rúco señee, que no subí pura hei. Brillante material, por favor, felicidades a David, felicidades David por el buen material, me encantó. Aquí Agüe es uno de los lugares que no solamente tiene para disponer su frutilla, sino también el turismo, porque la gente se va a visitar, a quitarse fotos, a la vista de la catedral, atrás, el lago Pacaraí, del otro lado que se puede ver bastante.